¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video A otro, a otro, a otro, a otro video ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video Pues como pueden leer ya en el titulo vamos a responder 100 preguntas en 5 minutos Y antes que empiecen, si, si, que no estaba en tendencia ¿Verdad qué? Pues ya queda, lo vamos a realizar Pues si es la primera vez que ves uno de mis videos Pues desliza la pantallita para arriba Y dale al botoncito rojo donde dice suscribirse Porque de verdad es de gran ayuda para este canal Pues antes de empezar vamos con los saluditos Pues el primer saludo es para Héctor Chanel Pues gracias por suscribirte El siguiente saludo es para Love López, muchas gracias por suscribirte Oh y la verdad les voy a comentar sobre ella Tiene un canal de maquillaje, también es de aquí de Guatemala Está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores De verdad, excelente, en serio Muchas felicidades y sigue adelante El siguiente saludo es para Bayro Gómez Pues ahí te da un saludo Y el último saludo es para mis amigos Que más que todo creo que son hermanos También tienen un canal de YouTube que tiene el nombre de Voz Vargas Pues también acá abajo les voy a dejar el link de la descripción Para que lo vayan a visitar Pues si tú quieres un saludo en el próximo video Pues es muy sencillo, pues únicamente solo comenta aquí abajo Y posiblemente en el otro video estaré saliendo Ya sin mucho bla 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 Vamos a empezar con el video Pues como lo vieron en el título Son 100 preguntas en 5 minutos Pues aquí tengo una amiga que va a estar haciendo las preguntas Pues vamos a tomar el tiempo en el teléfono Van a hacer 5 minutos exactos Y vamos a tratar de responder todas Las reglas es que la mayoría de las preguntas Vamos a responder con un sí O un no Pues sin más preámbulos Comenzamos Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1 Ya ¿Te pintarías el pelo de rosa? No ¿Sarías con alguien mayor que vos? No ¿Tenés novia? No ¿Sarías con una polia? Sí ¿Irías a vivir a México? Sí ¿Te has enamorado? No ¿Te han pedido fotos? Sí ¿Te afectan los comentarios de la gente? No ¿Te consideras famoso? No ¿Te serías a la vez de un amigo? Sí ¿Crees en Dios? Sí ¿Hay alguien de YouTube de Guate que te caiga mal? No ¿Te operarías? No ¿Harías un video con un o una seguidora? Sí ¿Tocas algún instrumento? Sí ¿Has tenido sueños húmedos? Sí ¿Y sus amigos saben cuánto ganas? No ¿Te consideras atractivo? Sí ¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad? No ¿Volverías a vivir en huevo? Sí ¿Te cae mal alguien? No ¿Te gusta el cake? No ¿Sos virgen? No ¿Te vas a rubar seguido? No ¿Te atraen por igual los chicos y las chicas? No ¿Estarías con alguien por plata? No ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Sos bueno cocinando? No ¿Has robado? No ¿Tenés hambre en este momento? No ¿Tendrías una relación abierta? Sí ¿Te gusta cómo sos? Sí ¿Pensaste dejar YouTube? No ¿Sabes hablar inglés? No ¿Estás enamorado? No ¿Te harías un tatuaje? No ¿Enganchas rápido con la gente? Sí ¿Te gusta el país donde vivís? Sí ¿Te harías vegetariano? No ¿Satirías con alguien 15 años mayor? Sí ¿Leerías un libro que cuente tu futuro? No ¿2019 está siendo mejor que el 2018? Sí ¿Te ves siendo papá? Sí ¿Discutí seguido con tu familia? No ¿Tu mamá te soporta? Sí ¿Te has besado con algún hombre? No ¿Te miras la cola a las mujeres? Sí ¿Has bloqueado a alguien en tus redes? Sí ¿Fumás? No ¿Has enviado el pack? No ¿Te gusta leer libros? Sí ¿Te gusta la marihuana? No ¿Te has besado con dos en la misma noche? Sí ¿Has pensado hacer un trío? No ¿Te gusta tu físico? Sí ¿Tienes amigos que consuman drogas? No No ¿Irías a El Salvador? Sí ¿Tendrías detrás hijos este año? No ¿Has tenido apiobos? No ¿Hacés YouTube por fama? No ¿Has sido infiel? No ¿Te has apiobado? No ¿Has mirado a un paracaídas? Sí ¿Has mirado a un perro? Sí ¿Quieres una novia en este momento? No ¿Te crees una persona talentosa? Sí ¿Nos vamos de viaje? Sí ¿Te gusta salir de tu casa? Sí ¿Ya fuiste al baño? No ¿Te gustaría grabar música? No ¿Estás a favor de la comunidad? ¿A favor de la comunidad? No ¿Tienes otra cuenta para estudiar? Sí ¿Te invitas a comer? Claro ¿Tienes 30 años? No ¿Eres hipócrita? No ¿Te arrepientes de algo? No ¿Te gustaría trabajar en radio? Sí ¿Eres alcohólico? No ¿Tienes envidia de alguien? No ¿Eres enojado? No ¿Eres romántico? No ¿Te has bañado con una mujer? ¿Ah? ¿Te has bañado con una mujer? Sí ¿Tienes hermano favorito? No ¿Has rogado por amor? No ¿Te has emborrachado? Sí ¿Tendrías un gato? No ¿Ya te bañaste? No ¿Te has amotado? No ¿Volviste con tu ex? No ¿Has visteado a lo policía? Sí ¿Qué bien a lo venido? ¿Has vomitado en tan suerte? No ¿Te comes los mojos? No ¿Has tenido sustos de ser papá? No ¿Te gusta lo que haces? Sí ¿Estás mal? No ¿Tarbes mucho? Sí ¿Trabajas aparte? ¡Tiempo! ¿Cuántos faltan? Bueno amigos, se acabó el tiempo, la verdad creo que lo vamos a dejar ahí porque al rato son 5 minutos Pero bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y compartirlo con todos tus amigos Y nos vemos en una próxima, bye Ahora me invitas a comer porque dijiste sí ¿Cómo lo pusiste? ¿Me darías un pelo? Sí ¿Qué era así? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!